Curiosas curiosidades, curiosiantes sobre Yu-Gi-Oh. Hoy, Paleozoica Nomalocaris. Paleozoica Nomalocaris es el boss monster del arquetipo de los Paleozoic, que sí que es cierto que no es tan conocido por el hecho de que, bueno, en el apartado paleozoico se juega más con ranas, pero sí que posee un dato bastante, bastante peculiar. Y es que tiene que ver con el animal al que representa. El animal que representa es un animal extinto, un fósil, llamado Anomalocaris, del periodo Cámbrico. El Anomalocaris era el depredador supremo en los mares del Cámbrico, es decir, se comía a todos los bichos, había diferentes tipos, pero se comía a todos los bichos, por lo cual estaba en la cúspide de la pirámide alimenticia. Entonces, ¿de dónde viene la curiosidad? Pues básicamente viene de que sea una invocación Stead y de los materiales que tiene. Y es que te pide dos o más monstruos de nivel 2. Como monstruo Stead, está en la cúspide de todos los otros paleozoicos que utilizas como material para su invocación. Y el por qué tiene tantos, es porque obviamente podía comerse a todos esos monstruos al ser el depredador supremo.